¿Qué es la visita del presidente del Partido Popular de España? Recibir la visita del presidente del Partido Popular de España y a su vez el presidente del gobierno de España en Benidorm ha sido toda una satisfacción. Yo creo que ha sido un evento espontáneo, un paseo por nuestras calles, recorriendo lo que es el centro neurálgico de nuestra ciudad y sobre todo un mar, una marea de cariño, de aplausos, de gente volcada con lo que es la ilusión por un proyecto político al final. Y luego recibir esa visita, completándola, compartir con la candidatura de la localidad para las próximas elecciones de 24 de mayo, también ha sido un magnífico colofón. Yo creo que esos momentos, paseando con su interés por la ciudad, por quiénes somos y qué vamos a hacer, es impagable. Y luego finalizar con el castillo de Benidorm, con la vista de nuestras playas y escuchar de su boca lo maravillosa que es esta ciudad, lo bien que se encuentran aquí todos los que nos visitan y que hay que hacer lo máximo para que los que aquí vivimos y quienes vienen a visitarnos se encuentren la mejor ciudad, pues es muy emocionante. Pero sobre todo es un impulso impresionante para todos los que vamos a gobernar Benidorm a partir del próximo 24 de mayo, que estamos en la candidatura del Partido Popular. Es el momento. ¡Gracias!